El relojito pucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Por las mañanas Oye cucu papá se fue Prende la luz Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Esta canción de amor Esta canción de amor Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto Le pregunto Tanto 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 No contesta No contesta Nada Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Oye cucu papá se fue Prende la luz Como lo extraño Oye cucu papá se fue Prende la luz Oye cucu papá se fue Oye cucu papá se fue Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola en el olvido